Mi nombre es Clara. Cuando tenía 9 años, escape de casa después de ser abusada y violada por mi familia. Fui víctima de violencia sexual, amenazas y extorsión. Me han intentado asesinar en dos ocasiones, detenido, violado y sin acceso a la justicia. Después de denunciar al Estado por delitos de discriminación y odio contra las personas LGTBI, me han amenazado y perseguido políticamente. Hace años tuve que abandonar mi país por miedo a que me mataran a mí o a mi familia. Gracias. 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 Gracias.